El vídeo de hoy va a ser una guía paso a paso para crear joyas impresionantes utilizando cuentas y en esta ocasión vamos a crear tres pulseras. Y lo primero que tenemos que hacer antes de empezar los brazaletes es saber qué tamaño es la muñeca. En mi caso son 15 centímetros y medio, entonces los brazaletes tienen que ser mínimo 16 centímetros y medio. Entonces para el primer brazalete estas son las cuentas y materiales que voy a utilizar. Y tomando un trozo de guaya de 25 centímetros vamos a ensamblar la pulsera. Esta guaya también es conocida como hilo de alambre encerado y es bastante flexible para este tipo de brazalete, pero es bien resistente. Entonces vamos a tomar un escalachín el más pequeñito que tengan y también vamos a pasar nuestro cierre fijo de loro. Vamos a dejar aproximadamente 2 centímetros en este extremo y vamos a volver al escalachín y vamos a pasar esta vez en sentido contrario por el mismo agujero. Y se nos tiene que formar este arco. Dirigimos el escalachín lo más pegadito posible al cierre, pero dejando un espacio para que este tenga libre movimiento. Y con unas pinzas punta plana sujetando el escalachín vamos a presionar fuertemente para que se cierre. Y un truco que he inventado para ocultar el pequeño escalachín es utilizar otro de tamaño más grande y aprovechar que el agujero es bien enorme y así pasar el escalachín por todos los hilos de alambre. Y ubicarlo en el más pequeño para que lo oculte y al mismo tiempo nos sirva como decoración. Ahora sí vamos a ensamblar el brazalete. Y empezamos agregando una varilla tubular seguido de una flor, tapa cuentas o borra para cuentas. Pasamos la cuenta de 8 milímetros y ponemos otra tapa en el otro extremo. Y nos va a quedar la cuenta decorada de esta forma. Entonces seguimos con la siguiente cuenta tubular y de nuevo cada vez que agreguemos una cuenta agregamos una flor en cada lado para su decoración. Ahora que estamos en el centro del brazalete tomamos dos cuentas de 3 milímetros de color dorado, la agregamos y ahora sí vamos a aprovechar la argolla de este dije para incorporarlo. Y seguimos con dos cuentas. A partir de este punto va a ser exactamente el mismo patrón del lado izquierdo y en sentido contrario. Y no se nos olvide siempre agregar la flor para decorar la cuentita principal en cada lado. Y así nos va a quedar el diseño. Y antes de cerrar el brazalete tenemos que volver a medir para rectificar que sea el tamaño deseado y no se nos olvide asegurarnos de que este hilito que sobresale quede adentro de la cuenta tubular. Y para eso de nuevo vamos a incorporar el pequeño escalachín y también voy a agregar una extensión para brazalete. Sujetando el brazalete de esta forma vamos a tomar el extremo del hilo y vamos a regresar por el escalachín y también vamos a pasar por la cuenta tubular tratando de que el hilo salga por el otro extremo. Una vez allí ahora sí vamos a sostener la cuenta tubular y empezar a tirar del hilo para que se vaya ajustando al brazalete. Y no se nos olvide dejar espacio entre el escalachín y la última argolla de la extensión del brazalete. Y ahora sí vamos a apretar el escalachín para que se cierre. Luego volvemos a la colita del alambre. Y empujando el hilo para que haga un poco más de tensión lo vamos a cortar lo más pegadito posible a esa cuenta tubular. Y así nos ha quedado este precioso brazalete y miren cómo se ve con la luz natural. Sumamente coqueto. Entonces vamos a tomar hilo elástico de 0,5 milímetros y vamos a ensamblar el brazalete. En este caso van a ser colores intercalados en donde los púrpuras van a estar separados por una cuenta de 3 milímetros de color dorada. Una vez que lleguemos al segundo color, que en esta ocasión va a ser el morado, esta va a tener dos florecitas, una en cada lado de la cuenta. Todas las cuentas son de 8 milímetros. Y una vez que hayamos decorado la cuenta moradita, que no se nos olvide agregar la cuenta dorada de 3 milímetros de separación. Y seguidamente viene la cuenta verde. Vamos a hacer esto hasta completar 5 cuentas principales, cada una de 8 milímetros. Vamos a decorar la parte central de la pulsera. Para eso vamos a agregar una cuenta tubular. Seguido de una cuenta de 3 milímetros como separador. Y como cuenta principal he escogido la del color morado. No se nos olviden las florecitas que van ubicadas en cada lado de la cuentecita. Continuamos con la cuenta dorada de 3 milímetros. Y finalizamos con la tubular. Y es a partir de este punto en que vamos a repetir la misma decoración en sentido contrario, comenzando de la cuenta verde. Pero antes de hacer todo esto, voy a agregar un dije de mariposa como decoración. Y como esta argolla es lo suficientemente grande para pasar a través de la cuenta tubular. La voy a agregar en el centro de ella misma. Y ahora sí, vamos a agregar las 5 cuentas del patrón en sentido contrario. Y una vez agregado el patrón nos va a quedar de esta forma. Y en mi caso el patrón se ha pasado pero por mucho. Actualmente está en casi 18 centímetros y medio. Entonces lo que voy a hacer es remover una de las cuentas verdes de la esquina. Y ahora sí, voy a realizar los nudos para cerrar con el brazalete. Y para eso vamos a tomar los extremos y a formar una X. Tomamos el hilo que ha quedado en el lado derecho y vamos a dar una y otra vuelta. Una vez hecha las dos vueltas nos va a quedar este nudito y lo vamos a llevar hasta las cuentas. Una vez allí volvemos a realizar una X. Pero esta vez ahora vamos a trabajar con el hilo que ha quedado en el lado izquierdo. Y damos una y dos vueltas. Y va a quedar el mismo nudo pero en sentido contrario. Entonces ahora sí tiramos de ambos extremos. Y también vamos a tirar utilizando como agarre los hilos internos del brazalete. Y así nos ha quedado el nudo. Ahora simplemente vamos a tomar la cuenta más cercana al nudo y vamos a pasar uno de los hilos por ella. Y entonces vamos a tirar del nudo para que este se ubique adentro de la cuenta. Y ahora que tenemos el hilo pasando por ambos extremos. Con unas tijeras o con las pinzas de corte vamos a cortar los sobrantes. Y así nos ha quedado el brazalete. Y está súper precioso y hace juego con el brazalete anterior. Y finalmente para el tercer brazalete vamos a empezar con su diseño focal. Agarramos una cuentita tubular, la ubicamos en el centro. Y ahora con este trocito de cadena que me quedó de un trabajo anterior. Voy a ubicar uno de los extremos en el lado derecho de la cuenta tubular. Lo que estoy buscando aquí es hacer un arco que pase por debajo de la cuenta. Y cuando determinemos la distancia de la cadena vamos a eliminar cualquier eslabón que no necesitemos en el diseño. Una vez hecho esto reservamos la cadenita. Y ahora con un alfiler con cabeza redonda y una cuenta moradita vamos a insertar la cuenta en el alfiler. Y le vamos a fabricar una argolla en toda su punta. Tratando de que esta argolla quede bien chiquitita. Realizamos la argolla y antes de hacer los nudos de cierre vamos a ubicar el centro de la cadena. Y ahora sí vamos a pasar la cadena para ubicarla justo dentro de ella. Y ahora sí sujetando la argolla con las pinzas vamos a dar de dos a tres vueltas para cerrar el nudo. Colocamos la cadena para continuar con el diseño. Y una vez determinado el patrón del brazalete vamos a empezar a ensamblar. Agregamos nuestra cuenta verde. Y entre cada cuenta en esta ocasión voy a agregar una cuenta de tres milímetros de color dorada como separador. Entonces una vez que hayamos agregado cuatro cuentas verdes con su cuenta dorada separadora de tres milímetros. Voy a agregar una única cuenta púrpura rodeada ambos lados de flores. Entonces serían flor amatista más otra flor. Y que no se nos olvide la cuenta dorada separadora. Y después de la cuenta púrpura voy a agregar dos cuentas verdes para así llegar al centro del brazalete. Y una vez agregadas todas las cuentas de nuevo verificamos que la distancia sea la correcta. Y una vez chequeado todos estos pasos nos tenemos que asegurar de agregar una cuenta dorada para que haga la continuación entre las dos cuentas finales. Entonces agregamos esta cuentecita separadora y procedemos a hacer los nudos. Una vez hecho el nudo tomamos uno de los hilos y lo pasamos a través de la cuenta más cercana al nudo. Y en este punto podemos agregar un poco de pegamento justo en el nudo. Y ahora sí vamos a tirar del hilo para que el nudo se ubique adentro de la cuenta. Y cuando el pegamento se seque no sólo va a proteger el nudo sino que también va a quedar adherido a la cuenta. Para que así quede permanentemente adentro de ella y no se salga por ninguna circunstancia. Cortamos el excedente y así nos ha quedado el brazalete. Y miren lo precioso que nos ha quedado con esta combinación de colores. ¡Hola mis visiteros! Para el video de hoy vamos a realizar un pendiente solitario para decorar toda nuestra oreja. Y para eso vamos a tomar alambre calibre 20 y dejando 6 centímetros de alambre vamos a hacer un doblez que quede bien recto. Una vez hecho el doblez de esta forma vamos a dejar aproximadamente 8 milímetros. Y hacemos otro doblez para que esta esquina quede cuadrada. Y nos va a quedar de esta forma. Luego vamos a tomar un mandril y en la medida número 10 vamos a doblar y marcar el alambre. Hasta formar media argolla. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora ya que marcamos el alambre vamos a separar únicamente esta punta. Tratando de que esta se quede más pronunciada. Para que tengan más claro qué distancia tiene la punta de esta esquinita hacia el otro extremo es de aproximadamente 3 centímetros y medio. Entonces con la misma regla marcamos una recta. En diagonal desde la punta hasta aproximadamente 5 centímetros después que termina la curva. Ubicamos las pinzas y vamos a hacer un doblez hacia arriba. De nuevo ubicamos las pinzas justo después del doblez y vamos a marcar los 8 milímetros que hicimos anteriormente. Para que estas dos esquinas queden del mismo tamaño. Y hasta este punto he dejado 2 centímetros y medio. Ahora tomando las pinzas punta redonda las vamos a ubicar en la esquinita de abajo del pendiente. Y vamos a realizar una argolla entera. Una vez lista la argolla ubicamos las pinzas justo en la punta y en sentido contrario vamos a hacer media argolla. Y nos va a quedar de esta forma. Luego con esas pinzas punta plana vamos a cerrar esta argolla para que no moleste al momento de colocar el pendiente. Y así nos ha quedado la parte de abajo del solitario. Y para el final de este alambrito. De igual forma ubicamos las pinzas punta redonda en toda la punta. Y justo en el centro de las pinzas vamos a hacer una argolla de 3 milímetros. Y así tenemos lista la base del pendiente solitario. Para decorar la parte de arriba del pendiente tomamos 60 centímetros de alambre calibre 28 o del calibre con el que ustedes se sientan más cómodos. Y lo vamos a agregar en esta punta. Para eso vamos a voltear el pendiente, ubicamos el alambre sosteniéndolo con el pulgar. Y vamos a tomar nuestras pinzas punta plana para sujetar este trocito de alambre de aproximadamente 2 centímetros. Y empezar a dar vueltas para incorporarlo en esta sección del pendiente. Asegurándonos de que el lado más largo quede hacia la parte pequeña del pendiente. Entonces damos todas las vueltas necesarias hasta que se nos acabe los 2 centímetros de alambre. Y una vez hecho esto vamos a unir las vueltas para que queden bien juntitas. Y las vamos a dirigir justo en la esquina superior del pendiente. Y ahora pasamos a agregar las cuentas. Entonces tomando cuentas de 3 milímetros de tu color preferido, la agregamos al alambre pequeñito. Y sujetando la cuenta con el pulgar e índice, damos una vuelta en la base del pendiente. Y damos 2 vueltas a la cuentecita para que quede bien sujeta. Una vez dadas las 2 vueltas, volvemos al pendiente base y damos una más. Y pasamos a agregar la siguiente cuenta. De nuevo sujetándola con pulgar e índice, damos una vuelta al pendiente base para fijar la cuenta en posición. Y luego damos 2 vueltas, esta vez a la cuentecita, para sujetarla fuertemente y no se mueva en el pendiente. Y una vez dadas las 2 vueltas, volvemos al pendiente base. Y damos una vuelta para agregar la siguiente. Y vamos a colocar tantas cuentas necesitemos hasta que lleguemos a la base del pendiente. Y una vez completadas las cuentas, se va a ver de esta forma. Y ya de antemano se ve espectacular. Ahora vamos a pasar a la argolla a la cual le vamos a hacer una decoración, pero que va a quedar guindando. Para eso vamos a utilizar este trozo de alambre que nos ha sobrado. De agregar las cuentas, pero antes voy a dar 2 vueltas más para que quede bien fijo. Y ahora sí, voy a cortar el alambre. Sin olvidar utilizar las pinzas punta plana para aplanar cualquier punta que quede sobresaliendo. Recuerden que en esta parte especialmente va a ir ubicada la oreja, así que no queremos lastimarlo. Una vez hecho esto, tomando este alambrito y nuestras pinzas punta redonda y ubicando la parte media-baja de las pinzas, realizamos una argolla de aproximadamente 2 milímetros. Una vez hecha esta argollita, vamos a dar 2 vueltas para realizar un nudo tipo rosario y cortamos. Luego vamos a agregar una cuenta dorada de 1 milímetro y la vamos a acompañar con una cuenta del mismo tamaño y color que usamos anteriormente. Y finalmente decoramos con otra cuentita pequeña. Ubicamos las puntas de las pinzas justo abajo de la cuantita, realizamos un doblez hacia un lado y vamos a tratar de hacer otra argolla del mismo tamaño. Una vez hecha la argolla y antes de hacer las vueltas del nudo, vamos a tomar 2 centímetros de cadena. La más delgadita que tengan, la ubicamos justo en la argolla y ahora sí vamos a dar las vueltas para cerrar el nudo y así quede la cadena atrapada en toda la argolla. Cortamos cualquier sobrante. Y se tiene que ver de esta forma. Ahora vamos a engarzar una lágrima, pero en esta ocasión la voy a hacer únicamente utilizando una argolla de 4 milímetros. Entonces vamos a tomar el otro extremo de la cadena y ubicando el último eslabón lo vamos a incorporar a la argolla. Y tomando una lágrima también la vamos a pasar por la argolla. Y cerramos la argolla y nos va a venir quedando de esta forma. Ahora sí, tomando el pendiente, abrimos su argolla, pasamos la decoración que va a quedar guindando y cerramos. Si quieren lo pueden dejar de esta forma, pero a mí me gusta que la argolla quede mirando en otra dirección. Para eso simplemente ubicamos las pinzas justo en la esquinita en donde empieza la argolla y hacemos un ligero doblez en sentido contrario. Y así se va a ver esa argollita un poco más estética. No saben cuánto me emociona cada vez que voy avanzando con una pieza. Es increíble lo precioso que se va poniendo cuando vamos agregando todas las cuentitas decorativas. Definitivamente esta es mi parte favorita. Ahora para decorar la parte baja vamos a tomar la cadena y vamos a cortar 4 trozos de 1 centímetro cada uno. Reservamos los 4 trozos de cadena y ahora vamos a hacer 2 colgantes en cadena que van a ser decorados de la misma forma. Para eso de nuevo tomamos cualquier trozo de alambre que tengamos por ahí sin usar y vamos a hacer exactamente el mismo paso cuando encarzamos las cuentitas. Pero esta vez vamos a incorporar una cadena en cada extremo de la argollita que hacemos al inicio del nudo tipo rosario. Agregamos las mismas 3 puentecitas del inicio para que combinen con la decoración. Y cuando hagamos la argolla del otro extremo del nudo tipo rosario. No se nos olvide de agregar el último eslabón de uno de los trozos de cadena de 1 centímetro. Y ahora si cerramos el nudo y repetimos los mismos pasos para hacer una segunda. Y ya que tenemos listas las 2 cadenas de igual forma y como hicimos con la anterior vamos a tomar una argolla de 4 milímetros. La colocamos en uno de los extremos de la cadena y agregamos una lágrima. Y una vez lista la reservamos para el final de la decoración. Ahora tomando 45 centímetros de alambre calibre 26 o del que estén utilizando. Y dejando 2 centímetros desde la argolla. Tomamos la punta del alambre y vamos a dar varias vueltas justo debajo de la pequeña argolla. Tratando siempre de que las vueltas no queden una arriba de la otra y cortamos el sobrante. Luego en el otro extremo del alambre vamos a incorporar otra cuentecita de 3 milímetros. La dirigimos al final del alambre y la vamos a ubicar justo en la argolla. Y una vez hecho ahora sí vamos a dar varias vueltas en el solitario para llevar este alambre justo hasta este punto. Un truco que aprendí para maniobrar mejor el alambre y no se te enrede cada vez que estemos dando las vueltas es que la uña siempre sirva como guía. Por ejemplo aquí estoy pasando el alambre de atrás hacia adelante pero fijo la uña para que cuando dé la vuelta no vaya a hacerla en el alambre anterior. Es como si la uña fuese la guía en donde el alambre se va a ir acomodando. Entonces retiramos el dedo para incorporar el alambre y luego ubicamos la uña para que nos sirva de guía. Y así sucesivamente hasta llegar a la esquina del pendiente. Es como si estuviésemos cosiendo prácticamente una tela. Ahora ya que estamos en toda la esquinita vamos a darle espacio para ubicar el alambre justo en este punto. Y calculo yo que van a ser aproximadamente 8 vueltas. Y una vez allí tomamos una de las cadenas y la vamos a pasar por el alambre. Para continuación volver a dar 8 vueltas para hacer una separación entre cada una de las cadenas. Entonces esta es la forma más cómoda que encontré para seguir dando vueltas sin interferir con el pendiente. Ahora para la tercera cadena voy a tratar de calcular el centro del pendiente. Entonces tenemos que este lo tenemos de este lado. La primera cadena está junto a la cuentecita. Entonces voy a dar tantas vueltas necesite hasta llegar hasta este punto del pendiente. Que debería ser el centro de estas dos. Y una vez contenta con la ubicación ahora sí vamos a agregar la tercera y última cadena. Y vamos a dar 5 u 8 vueltas para fijarla en el pendiente. Y una vez hecho esto ahora sí cortamos el excedente y con las pinzas punta plana ocultamos la puntita. Y así nos ha quedado nuestro arete decorado con cristales de color rosa. Y se ve sumamente coqueto. Hello mis visiteros, para el video de hoy les traigo esta preciosa propuesta de pendiente solitario unido arete estilo topo con cadenas y decorado con cristales. Y damos inicio tomando alambre calibre 20 y con nuestras pinzas punta redonda ubicando el tamaño más grande de la argolla. Vamos a dar una vuelta entera para marcar el alambre y nos va a quedar de esta forma. Ahora tomando las pinzas punta plana lo ubicamos en la parte más externa de la argollita y vamos a aplanar esa argolla. Nos va a quedar de esta forma y la idea aquí es realizar una punta en esta esquina que al momento de meter los alambres empujándolos para tratar de volver a la forma normal de la argolla se nos vaya formando una hojita. Y una vez que tengamos la hojita del tamaño deseado ubicamos las pinzas justo en su base y enderezamos el alambre para que quede recto. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo del otro lado para que quede mejor explicado. De nuevo con las pinzas punta redonda ubicamos la argolla más grande de las pinzas, sujetamos el alambre y marcamos. Una vez dada la vuelta entera nos va a quedar de esta forma, podemos girar el alambre para que se nos haga más cómodo y nos quede del lado de la mano predominante y marcamos la esquina de la argolla. Se va a hacer a la argolla y para abrirla de nuevo vamos a empujar hacia adentro a ambos alambres. Y una vez hecho esto se ha formado la siguiente hojita y repetimos el paso una vez más de este lado. Y una vez completadas las tres hojitas nos va a quedar de esta forma. Y ya teniendo casi lista la parte superior del pendiente, para la decoración frontal únicamente vamos a necesitar tres centímetros y medio de largo. Tomamos nuestras pinzas punta redonda y vamos a marcar el alambre en ambos lados hacia atrás. Y nos va a quedar de esta forma. Seguidamente vamos a realizar un segundo doblez después de los anteriores tratando de dejar ocho milímetros en cada lado. Y repetimos lo mismo en el otro lado. Y nos va a quedar esta especie de cuadrado. Ahora para la parte de atrás vamos a hacer dos argollitas que nos va a servir de soporte del pendiente. Entonces simplemente vamos a hacer una pequeña argollita justo en la punta del alambre. Y seguidamente vamos a cortar tratando de llegar a la mitad del alambre anterior. Cortamos el alambre de abajo. Y de nuevo ubicamos las pinzas justo en la pequeña punta para hacer otra argollita en la parte baja del pendiente. Y nos va a quedar de esta forma. Y así tenemos lista la base del pendiente. Ahora procedamos a mi parte favorita que es la decoración. Pero antes vamos a darle una pequeña forma curviada al pendiente. Entonces sujetándola fuertemente vamos a ir doblando haciendo una pequeña curva y también no nos olvidemos de repetir esa misma curva pero en la parte de atrás del pendiente. Ahora para agregar las piedritas vamos a tomar 60 centímetros de alambre calibre 28 o del alambre con el que se sienta más cómodos para agregar cuentas. Y tomando el pendiente solitario vamos a ubicar. Lo vamos a tomar en donde el arco haga esta forma para determinar cuál va a ser la parte alta y baja del pendiente. En mi caso la parte alta va a ser el lado izquierdo y la baja del derecho. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la parte derecha es donde va a empezar a nacer la cadena. Entonces giramos el pendiente para la parte alta y tomando el alambre lo vamos a incorporar a esa esquinita. Dando las vueltas necesarias que pueda cubrir aproximadamente 2 centímetros de este trocito de alambre. Por supuesto tratando de que cada vuelta no se sobreponga a la anterior. Entonces vamos a seguir dando vueltas hasta llegar al medio de esta parte del alambre sin hojas. Y para eso vamos a aprovechar la abertura que tenemos en la parte de atrás del pendiente que más tarde la vamos a cerrar. Pero por ahora la vamos a dejar abierta para trabajar cómodamente. En mi caso voy a utilizar cuentitas facetadas de 1 milímetro de color púrpura. Y lo que voy a buscar en la decoración es simular uvas en una enredadera con hojas brotando. Y esta parte si es libre de decoración. Por ejemplo aquí voy a agregar dos cuentas al mismo tiempo. Y vuelvo al pendiente base para dar una vuelta para ajustar y una segunda vuelta para seguir agregando cuentecitas. Tratando de reflejar como si fuesen un puñado de uvitas en su rama. Y voy a pasar a través de la hojita para agregar en esta ocasión una cuenta pero de color verde. Y así damos un efecto de que el racimo no está totalmente maduro. Entonces agregamos la cuentecita verde la ubicamos en todo el centro de las cuentecitas púrpuras. Y sujetándola con los dedos vamos a volver al pendiente base para dar una vuelta en su base. Y así ubicamos la cuenta verde justo en el centro. Y vamos así dando vueltas agregando púrpuras verdes a lo largo de únicamente la base del pendiente hasta llegar a este punto. Y una vez agregada todas las cuentecitas vamos a seguir dando vueltas en el alambre. Pero esta vez sin cuentas para agregar la cadena. Y nos va a quedar de esta forma. Damos tantas vueltas necesitemos. Agregamos el último eslabón de la cadena. Y seguimos dando aproximadamente 6 vueltas más para finalizar con esta parte del pendiente. Ahora vamos a cerrar la parte de atrás. Para eso vamos a abrir las dos argollitas para que se nos haga el trabajo más fácil. Y tomando alambre que nos haya sobrado de agregar las cuentecitas. Vamos a calcular aproximadamente 6 centímetros de alambrito. Para utilizarlo y cerrar la parte de atrás del pendiente. Entonces tomamos el alambre y lo ubicamos justo en donde se encuentran las dos argollas. Y empezamos a dar vueltas tratando de abrazar ambas argollas. Podemos utilizar las pinzas para tener mejor agarre. Y una vez que hayamos dado dos vueltas vamos ahora simplemente a dar vueltas pero esta vez en el alambre. Podemos dar 5 vueltas, 8 vueltas, las que ustedes crean necesarias para que quede bien ajustadas. Pero no se nos olvide de que debemos de pegar las vueltas para que queden bien juntitas. Y ahora sí cortamos el sobrante. Con las pinzas ocultamos bien la punta dando vueltas y girando en el mismo sentido de las vueltas. Y giramos el alambre para seguir dando varias vueltas en el otro extremo del alambre recto. Y una vez cerrada la parte de atrás del pendiente no se nos olvide también cerrar las argollas para que no queden abiertas y expuestas a lastimar la piel. Y así nos va a quedar la parte de atrás. Ahora con la ayuda de la regla vamos a medir desde donde empieza la cadena que está incorporada al pendiente hasta completar 11 centímetros. Y desde allí ahora sí vamos a cortar la cadena. Y reservamos lo que habíamos hecho para empezar a hacer el topito. Y para eso volvemos al alambre calibre 20 y dejando un centímetro realizamos nuestro primer doblez. Y una vez hecho esto ubicamos las pinzas justo después de doblez y de nuevo realizamos una argolla. La más grande que nos permita el tamaño de las pinzas. Y vamos a fabricar otra hojita para que combine con la parte superior del pendiente. Entonces de nuevo aplicamos la misma técnica que es aplanar la argolla y luego empujar los alambres para que quede la forma de una hoja. Mientras que en el final ubico la parte más pequeña de las pinzas dejando aproximadamente 2 o 3 milímetros de alambre. Y voy a realizar un espiral de 3 vueltas. Entonces tenemos una. Reubicamos las pinzas para realizar la segunda. Y de nuevo reubicamos para realizar la tercera vuelta. Y ya que tenemos las 3 vueltas ahora sí cortamos el resto del alambre. Y una vez hecha las 3 vueltas con nuestras pinzas punta plana vamos a separar la última vuelta levantándola. Y seguidamente la vamos a pasar hacia atrás. Quedándonos de esta forma mientras que la vuelta del medio con las pinzas las voy ahí empujando. Para que haga esta bonita cola de cerdito. Y le damos su forma curviada justo a lo largo del alambre. Y así nos va a quedar la base del pendiente. Ahora para decorar tomamos 20 centímetros de alambre calibre 28. Y ubicándolo justo debajo del espiral o cola de cerdito. Vamos a dar 5 vueltas. Y de la misma forma de como hicimos con el solitario vamos a decorar la parte baja de este retito. Con cuentas simulando racimos de uvas. Y una vez terminado el topito vamos a tomar el solitario. Y contando 3 centímetros y medio desde la punta del otro extremo de la cadena. Vamos a encarzar ese eslabón. Y lo vamos a incorporar al arete dándole varias vueltas hasta llegar a la esquina. Podemos embujar para que metamos un poco más de vueltas. Y una vez ubicado en toda la esquina vamos a cortar el sobrante. Y aquí tenemos dos opciones para terminar con el aretito. Podemos cortarle aproximadamente 4 milímetros y poner un seguro de pendiente. O volverlo un pendiente escalador. Y para volverlo escalador vamos a dejar aproximadamente 5 milímetros desde este último doblez. Y marcamos en la misma dirección. Y así nos queda listo para hacer un pendiente escalador. Y se ve sumamente coqueto y extremadamente encantador. Hello mis pisoteros. Para el video de hoy vamos a realizar unos aretes súper sencillos de hacer. Pero extremadamente elegantes. Y vamos a iniciar con la base. Para eso vamos a tomar alambre calibre 20. Y con un banderil marcando el número 4. Vamos a realizar una argolla entera. Una vez dada la vuelta vamos a tomar nuestras pinzas punta redonda. Y ubicando el punto en donde se cruzan dos alambres. Vamos a tomar el más largo y marcar una argolla de 5 milímetros. Reubicamos las pinzas para terminar de marcar esa pequeña argolla. Y nos va a quedar de esta forma. Luego vamos a tomar el alambre más cortito. Y con la ayuda de los dedos vamos a ubicar el pulgar justo en donde termina la argolla grande. Y suavemente vamos a ir doblando en sentido contrario. Y con esto le vamos a dar la forma al gancho en donde va a pasar la oreja. Y una vez finalizada con esa curvita. Vamos a cortar dejando un centímetro después de esa curva. Y ahora giramos el trabajo. Y ubicando el alambre más grande. Vamos a marcar dos centímetros y medio. Empezando desde el punto en donde se cruza el alambre. Y una vez hecho esto, de nuevo con nuestras pinzas punta redonda. Y ubicándolas justo en donde termina el alambre. Vamos a realizar un espiral para que se ubique en el centro del pendiente. Y con mucha paciencia y delicadeza vamos a tratar de que este espiral quede lo más bonito posible. Lo abrimos un poco para que quede justo en el centro del círculo. Y vamos a enderezar para que quede lo más recto posible. Y así tenemos lista la base del pendiente. Por supuesto no se nos olvide de con la lima suavizar muy bien la punta en donde va a pasar el lóbulo de la oreja. Y así no lastimar a la persona que los vaya a usar. Ahora para la decoración vamos a tomar una lagrimita. Y con 15 centímetros de alambre calibre 28 o con el calibre con el que se sientan más cómodos. Vamos a dejar un centímetro de alambre. Y vamos a doblar haciendo una X justo arriba de la lágrima. Luego con nuestras pinzas punta redonda vamos a pellizcar justo arriba de la lágrima. Y nos va a quedar los alambres de forma recta. Luego ubicamos las pinzas justo arriba de la lágrima. Y pasamos el alambre más largo hacia adelante y el más pequeño hacia atrás. De nuevo y ubicando las pinzas hacia arriba. Ahora sí vamos a fabricar la argolla. Y se va a ver de esta forma y sujetando la argolla de la lágrima vamos a dar una vuelta entera abrazando todos los alambres que se encuentren en el camino. Y ahora sí vamos a bajar el alambre pequeñito y pegarlo a la lágrima. Una vez hecho esto vamos a cortar dejando una colita de alambre. Y tomando el resto del alambre más largo vamos a empezar a dar vueltas para decorar la lágrima en su parte superior. Damos tantas vueltas sean necesarias. Y una vez contentos con las vueltas pasamos el alambre directamente hacia la argolla y damos dos más. Y ahora sí giramos la lágrima y cortamos cualquier sobrante y así nos ha quedado decorado. Y continuando con la decoración vamos a tomar alambre calibre 28 y nuestro arete. Vamos a girar para dejar la argolla hacia arriba. Y dejando una colita de dos centímetros con nuestros dedos o con un par de pinzas punta plana. Vamos a dar vueltas para incorporar este trozo de alambre al arete. Entonces con mucho cuidado vamos a ir dando vueltas y tratando de que las mismas no se sobrepongan a la anterior para que quede un trabajo más prolijo. Y muy importante de que estas vueltas vayan en dirección hacia la lágrima. O sea de abajo hacia arriba. Una vez contentos con las vueltas vamos a cortar cualquier colita de alambre que nos haya quedado. Y con las pinzas punta plana vamos a apretar las vueltas para que queden bien juntitas. Y girando de nuevo el pendiente en su posición original vamos a ubicar esas cuentas justo en la X en donde se une el alambre. Y sujetándolo desde la pequeña argolla con el dedo índice y pulgar sujetamos firmemente el pendiente. Y vamos a dar dos vueltas justo en esta X. Y para eso tomamos el extremo del alambre y lo pasamos por la argollita. Y a través de la barriguita del pendiente. Y aquí hemos dado una vuelta. Y para la segunda de nuevo pasamos el alambre por la argollita de la base del pendiente. Y de nuevo por la barriguita. Y así de esta forma hemos cerrado el espacio que se hace entre el cruce del alambre. Y así vamos a evitar de que la lágrima se salga del pendiente. Ahora aprovechando esta abertura que tiene el pendiente vamos a dar cuatro vueltas justo en este alambre. Y para eso vamos hacia atrás del pendiente, pasamos por la abertura y damos una vuelta hacia el frente. De nuevo apretamos las vueltas para que queden bien juntitas. Y ahora sí vamos a agregar nuestro primer cristal. Entonces agregamos la cuentita de 3 milímetros de color púrpura. Pero antes de ubicarla en esta esquinita, vamos a tomar nuestras pinzas punta redonda. Y vamos a hacer un doblez que quede recto. Tratando de hacer un cuadradito en esa esquina. Entonces ubicamos la cuenta justo allí. Y sujetándola fuertemente volvemos al pendiente para dar una vuelta en su base. Y a continuación vamos a darle dos vueltas, pero esta vez a la cuentecita. Y llevamos una vuelta, damos la segunda y así le vamos a dar más estabilidad a la cuentita. Y una vez ya abrazada, de nuevo volviendo al pendiente base, vamos a darle una vuelta para agregar la siguiente cuenta. Pero antes no se nos olvide de que primero tenemos que hacer el cuadradito con el alambre. Y así poder agregar la siguiente cuenta. Y de nuevo sujetándola con pulgar e índice. Vamos por la abertura del pendiente para dar una vuelta a su base. Y girando el pendiente vamos a darle vueltecitas, pero esta vez a la cuentita. Y una vez hecha dos vueltecitas que se pueden ver en la parte baja de la cuenta, volvemos al pendiente base y damos una vuelta. Entonces a partir de este punto voy a agregar una florecita. Y para eso voy a aprovechar que ya tiene un agujero en todo el centro de ella. Utilizando un enfiler con cabeza redonda, le voy a fabricar una argolla. Teniendo como terminación un nudo tipo rosario. Para eso primero le hacemos una argolla en la parte de atrás de la florecita. Y sujetando esa argolla simplemente vamos a dar dos vueltas. Y una vez hechas las dos vueltas cortamos el excedente. Y así tenemos la florecita con una argolla incorporada. Volvemos al pendiente base. Entonces tenemos que calcular aproximadamente de dos a tres vueltas. Que es lo que voy a necesitar para que el alambre llegue al centro de la flor. Entonces en el pendiente base doy dos vueltas más. Recuerden que ya hicimos una para dar un total de tres vueltas. Y así dejar espacio para los pétalos. Ahora sí agregamos la florecita con la ayuda de la argolla. Y lo ubicamos en el diseño. Y aprovechamos con el alambre y vamos a dar dos vueltas a la base de la flor. Y una vez dadas las dos vueltas volvemos a la base del pendiente. Y vamos a dar dos o tres vueltas. Dependiendo de qué tan grandes sean los pétalos. En mi caso fueron tres. Y para finalizar voy a agregar dos cuentas más después de la florecita. De la misma forma como hicimos anteriormente. Y una vez agregadas las dos cuentecitas finales volvemos al pendiente base. Y en esta ocasión vamos a dar cinco vueltas. Una vez dadas las cinco vueltas con las pinzas punta plana. Las movemos para que queden bien apretadas. Cortamos el sobrante. Y de nuevo con las pinzas vamos a ir girando y aplanando para que la punta quede escondida. Y así hemos terminado nuestro pendiente. Como este diseño es bien sencillo. Les voy a dar como recomendación que utilicen las mejores piedras que tengan. Ya que así se va a ver muchísimo más vistoso. Lo cual va a facilitar su venta. Recuerden que estamos utilizando poco material. Entonces el protagonismo se los va a llevar los cristales o las piedras naturales que estemos usando. Y así garantizar que este precioso y elegante arete se venda. Y bueno mi gente si les ha gustado este proceso y estilo en alambrismo. Por favor denle like, compartan, comenten y suscríbanse a mi canal. Eso me ayudaría muchísimo. Y me despido haciéndoles un lindo día. Y espero veros pronto en el siguiente video. Chao. Chao.